¿Qué es la hora de comer durante dos días? Un ratillo que vas a notar que tienes algo dentro y demás, pero no suele tener ningún tipo de repercusión, eso sí, hay que prepararse bien antes siempre, beber mucho líquido, haber comido pero haber hecho la digestión y luego nada, son entre 5-10 minutos de donación, o sea que es un tiempo bastante corto. Bueno, exclusivamente donación de sangre, pero el hospital en el Virgen Vega que es donde estamos está abierto y se puede hacer donación de plasma, de plaquetas aquí en Salamanca no hay, un poco más largo el proceso, cuando donas sangre, queremos decir que donas sangre total, donas glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Y lo otro es una donación exclusiva de plasma, se hace con una máquina que es como similar a la de Modialis, bueno, similar en aspecto, se queda solo con el plasma y el resto lo de la plaquetas igual. Y el problema es que, bueno, el problema, que se tarda 30-40 minutos. Sí, parece que la gente no es consciente de que la sangre sale de los donantes y la sangre que se le pone a sus familiares, a cualquier persona, a gente oncológica, a gente con problemas hematológicos, es de donantes, no es sangre artificial, es de ella que está donando aquí ahora mismo y de cada uno de los que viene dando. El problema es que parece que esto no se ve, pero sin este servicio no podría existir en la ciudad.